Día 57. Equipamiento de un Consolidador. Hechos 9.11. Dice, Y el Señor le dijo, Levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor, el gran perseguidor de la iglesia, quien luego sería el gran apóstol Pablo, necesitó la atención de alguien que con paciencia le enseñara los primeros pasos en la vida cristiana. El Señor le confió esa tarea a Ananías, quien al principio puso reparos considerando la terrible fama de Saulo. Sin embargo, finalmente llevó adelante el encargo de Dios con éxito. Al leer esta historia podemos descubrir las características de un buen Consolidador. Número uno, ser una persona que esté en comunión con Dios. El Señor le habló a Ananías tan claramente que le indicó la dirección exacta del lugar donde debía ir. Segundo, tenemos que ser alguien osado. Ananías obedeció la orden de ir a orar sabiendo lo agresivo que Saulo había sido contra los cristianos. Tercero, hay que ser un trabajador esforzado. Puede suceder que tengas que visitar a alguien y no tengas ganas de hacerlo. Primero, Ananías fue a realizar esa consolidación sin tener ningún deseo de hacerlo. Pero te animo a ponerle carácter a esta oposición espiritual y a que puedas hacerlo bien en tiempo, con ganas o sin ganas. Cuarto, un buen Consolidador debe operar en lo sobrenatural. Ananías oró y al instante cayeron como escamas de los ojos de Saulo y éste recobró la vista. Un milagro físico. Pero también un simbolismo de que la correcta enseñanza de un obrero a una persona recién convertida puede hacer que escamas espirituales caigan para comenzar a comprender las cosas de Dios. Quinto, un buen Consolidador debe ser una persona de fe. Tener la expectativa de que esa persona que estamos visitando pueda llegar a ser un gigante de Dios, tal como lo fue Pablo. Cada vez que salgas a visitar a una persona nueva en el Señor, para ayudarla a crecer, el reino de Dios se extenderá más, habrá buen fruto y para tu vida vendrán preciosas recompensas del cielo. Vamos a orar de esta forma. Jesús, enséñame a ser un buen Consolidador, a tener una mayor comunión con vos para escucharte, a ser valiente y osado en cada visita para que active lo sobrenatural y los milagros sucedan. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.